En el corazón del suroccidente colombiano, a tan solo 20 minutos al sur de Cali, se encuentra Puerto Tejada, un lugar donde la tradición se funde con el progreso, abriendo caminos hacia un futuro brillante. En este rincón del norte del Cauca, la vida florece con la energía de una comunidad que se prepara para ser parte de área metropolitana del suroccidente colombiano. Puerto Tejada late con la fuerza de su zona industrial, un motor que impulsa el desarrollo regional. Aquí, el trabajo se transforma en oportunidades, forjando un camino de crecimiento que promete prosperidad para todos. El comercio en Puerto Tejada es una manifestación de su diversidad y dinamismo. Desde supermercados modernos hasta la tradicional plaza de mercado, nuestro pueblo está en constante evolución, mejorando y ampliando para satisfacer las necesidades de su gente. Las vías que conectan a Puerto Tejada son arterias que facilitan el flujo de vida y oportunidades, ya sea desde Cali, Candelaria o Palmira. El acceso es sencillo y eficiente gracias a una red de transporte que no descansa. En cada esquina de Puerto Tejada, la cultura vibra con un espíritu inquebrantable. Festividades llenas de color, música que narra historias antiguas y una comunidad que vive con pasión sus tradiciones. Aquí, cada día es una celebración de nuestra rica herencia. La educación en Puerto Tejada es una puerta abierta al futuro. Con instituciones que van desde colegios emblemáticos hasta centros de educación técnica, nuestro compromiso es preparar a las nuevas generaciones para los desafíos de mañana. Con las principales universidades de Cali a solo un paso, nuestros jóvenes tienen acceso a una educación superior de calidad, ampliando sus horizontes sin alejarse de casa. Puerto Tejada es un refugio de momentos felices para la familia, desde el relajante malecón del río Palo hasta los encantadores parques. Este es un lugar donde los recuerdos se crean y las sonrisas nunca faltan. Con un sistema de salud robusto, Puerto Tejada asegura el bienestar de sus habitantes, ofreciendo atención médica de calidad a través de su hospital público y múltiples clínicas privadas. En la villa olímpica, el deporte es más que un juego, es una forma de vida. Con instalaciones que albergan desde fútbol hasta patinaje, Puerto Tejada cultiva el talento y fomenta la salud y el espíritu de competencia. Vivir en Puerto Tejada es ser parte de una comunidad cálida y acogedora. Aquí, la vida tiene un ritmo especial, donde cada día se siente como una nueva oportunidad para crecer y disfrutar de lo que realmente importa. Vamos a conocer Ciudad Amiga en Puerto Tejada. Ciudad Amiga, hogares felices.